minutos. No huele bien este proceso, estamos hablando de cerca de setenta y ocho mil millones de pesos, y la advertencia, como lo hemos dicho, es de la Procuraduría. El doctor Marcio Melgoza es procurador delegado para la vigilancia del sector público. Procurador, bienvenido a Mañanas Blue, buenos días. Buenos días para usted y para todos. Sí, quisiera que nos explicara, procurador, cuáles son los signos de alarma que encienden ustedes desde la Procuraduría frente a este contrato del SENA para la tecnología de e-learning. Bueno, es importante precisar que la Procuraduría, dentro de su misionalidad, tiene una función preventiva, otra disciplinaria y otra intervención. Desde esta, que es netamente preventiva, se han hecho unas advertencias sobre unos aspectos puntuales. Uno tiene que ver desde el pliego de condiciones con, llamamos la atención sobre la exigencia de un certificado de seguridad con una certificación ISO. Particularmente, este detalle está prohibido en las normas de contratación en el Estatuto General de la Contratación Pública, y por eso, para esta delegada, esa irregularidad constituye algo sumamente delicado para que dentro de un pliego de condiciones se exija como requisito. Esto, decía, puntualizando sobre esto, que afecta la libre concurrencia, la participación y el principio de igualdad, que son principios que están dentro de la contratación pública. Sí. ¿Qué explicación tiene usted, procurador, sobre el incremento que nos explica ahorita nuestro colega de diecinueve mil a setenta y ocho mil millones entre el diecinueve y el veintitrés? Sobre esto nosotros no hemos hecho un análisis, nosotros hemos analizado las advertencias que se le hacen de que el control preventivo son sobre los pliegos de condiciones, pero la explicación sobre esto tendría que darla, pues, exactamente la entidad del SENA, que es la que maneja los recursos y sabe bien cómo los administra. Sí. ¿Y es cierto que que hay que encontraron falsedad en algunos documentos? Desde nosotros, no. Nosotros no hemos advertido ninguna falsedad. Como comentaba ahorita, es parte de lo del seguimiento preventivo que se hace, es revisar los estudios previos, revisar los pliegos de condiciones, y en esto, pues, esto que les estoy contando y otro aspecto que tiene que ver con unos formatos, son aspectos fundamentales dentro de un pliego de condiciones, en particular el primero que les mencionaba. Esto, de por sí, dio para que desde la delegada le hiciéramos la recomendación de revocar el procedimiento de selección, porque esto es una irregularidad que, desde la perspectiva de la contratación pública, es insaniable. Es decir, aquí se está afectando la libre concurrencia y cualquier persona, puede decir que aquí se impusieron restricciones para participar. En este sentido, se le hace la recomendación, pero como les digo, desde el SENA tienen que analizar nuestras sugerencias, las observaciones que le han presentado los distintos proponentes, y ellos ya mirarán cuál es el derrotero que siguen después de analizar todo esto con la audiencia de adjudicación. Procurador, ¿hay indicios de que podría estar direccionado el proceso? No, yo no me atrevería a decir eso. Eso es algo que no hemos advertido. No se ha advertido. Pero sí advierten ustedes que podría darse el favorecimiento a uno de los proponentes en particular. Tampoco. Tampoco en el oficio que les hemos enviado el día de ayer, tampoco dejamos constancia de esto. Sí, es decir, el eje, el eje de la advertencia de ustedes es la presunta falsedad en unos documentos que se presentaron. No, tampoco. Nuestra. Entonces. El oficio se refiere precisamente a esto que le comentaba desde el inicio, a que se está haciendo una exigencia de una de una certificación ISO que el Estatuto General de la Contratación prohíbe. Es netamente prohibido. Entonces ellos hacen la exigencia y nosotros les llamamos la atención sobre que sobre esta irregularidad, un pliego de condiciones no puede tener este tipo de exigencia. Y para el entender, el entender de esta delegada, esa exigencia constituye una irregularidad que a nuestro juicio es insaneable. ¿Qué certificación están exigiendo para esta licitación, procurador? Una certificación ISO, son las, una certificación de seguridad ISO 27001 de 2022 e ISO 270018 de 2019. Estas están como exigencia dentro del pliego de condiciones. ¿De seguridad informática o de qué índole? Así es, de seguridad informática. Sí. Y lo que dicen ustedes es que no se necesita, no deberían exigir ese ese certificado para que se presentaran los oferentes. Tal cual, es además una prohibición expresa del el la el artículo cinco de la ley once cincuenta dos mil siete, que hace parte del estatuto general de la contratación. Mire, ¿Y qué les ha contestado la procura, la el SENA, perdóneme, señor procurador, frente a esta a esta advertencia que ustedes han hecho? Hasta ahora, el oficio apenas fue enviado ayer, en horas de la tarde. Sí. Estamos esperando a que ellos respondan a nuestras observaciones. Los quejosos, quienes están quejando, no cuentan con las certificaciones, por eso están pidiendo que que no se tengan cuenta. No tengo conocimiento de esto. No, no tengo conocimiento. Sí. La observación que ustedes hacen es con base en el análisis de la documentación, o hay alguna queja que los lleve a a a dar a conocer este concepto. No, a a partir de la la delegada en lo preventivo actúa a partir de distintas fuentes, puede ser información que se recibe de la prensa, investigaciones que hacemos nosotros mismos a través de alertas, pero en este caso no hemos recibido una denuncia en particular. Nosotros mismos de oficio abocamos conocimiento sobre el asunto. Sí, mire, procurador, yo no sé si esto está en su despacho, quisiera preguntarle sobre una información que tenemos según la cual, no sé, y le pido que me confirme si fue suspendido preventivamente el director de tecnología del SENA, en su momento. No, esto no es de mi resorte. Si ocurrió así, sí, eso es de índole disciplinario. Eso escapa a mis competencias. Eso escapa de sus competencias, entiendo. Señor procurador, le hago una última pregunta frente a lo que estamos hablando. ¿Qué pasaría, cuáles son las consecuencias que tendría el SENA y su director y quien finalmente adjudique este este proceso si no tiene en cuenta la advertencia que ustedes están haciendo el día de hoy? Desde el punto de vista preventivo nosotros no coadministramos, así que la administración, además, que existe un principio de separación de poderes, ella en su entender sabrá decidir sobre lo que le, sobre las sugerencias que les hemos hecho. Ellos mirarán si acogen nuestras observaciones y si continúan adelante o no con el procedimiento de selección. Sí, eso lo veremos la próxima semana es Marcio Melgoza, procurador delegado para la vigilancia del sector público hablando sobre esta licitación. Procurador, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Nueve veinticinco minutos. Blue, Blue Radio.